Habitantes de las comunidades Indy, Inglés, Atahualpa, Balsayacu, 20 de enero, entre otras, expusieron las principales necesidades que se evidencian en su sector. Necesitamos esa prioridad que necesitamos, batería sanitaria, cancha cubierta, de la misma manera casa comunal para nuestras reuniones que tenemos, que nos falta todo. El presidente del GAT Parroquial de Puerto Napo, Rigoberto Gavilanes, señaló que en el semestre de julio a diciembre del año fiscal se invertirá cerca del millón de dólares para ejecutar obras y solucionar las necesidades que se presentan. Queremos mejorar el tema del cementerio, también mejorar el tema de las aulas del CBB de Puerto Napo. De igual manera queremos también el estadio de aquí de Puerto Napo, infraestructuras deportivas de las comunidades. Esta asamblea es parte del plan de ordenamiento territorial. Dentro de los proyectos productivos, ambientales, infraestructura de servicios básicos, conectividad, energía y gestión institucional. Toda la vía está en mal estado. Necesitamos un mantenimiento de toda la vía, porque ya el bus, la sentinela, el tena, ya no quiere prestar el servicio para llegar a la zona. No existe un centro de acopio grande, como por ejemplo para las producciones de plátano, para las producciones de yuca, que realmente son uno de los rubros principales dentro de la parroquia y que se deberían gestionar. La actual administración parroquial empieza la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso y última detalles de su plan de alianzas públicas entre los GAT parroquial, cantonal provincial y gobierno. Hacer partícipes a cada una de las comunidades de varios, ya que es un presupuesto participativo del gobierno provincial, gobierno municipal, y también queremos hacer partícipes del presupuesto de aquí, de la parroquia Puerto Napa. Esta semana el GAT parroquial prevé recibir informes de los balances de cuentas y recursos disponibles de la administración anterior. Caso contrario, apelarán a los organismos de control. Ali TV, tu televisión amazónica.